Muchas veces te lo he comentado Pero no está de más recordarlo Esa estrella fugaz que viste aquella noche conmigo Fue una aventura perfecta Fuimos víctimas de un deseo que llegó adelantado Porque ya estás a mi lado, baby Ahí, ahí, donde te conocí Te vi, te vi, fue el que decidí De ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos bien Intentar estar muy fuerte Pa' bailar de paz Si es que no hay otro cabrón que te quiera como yo Soy tu ángel de la guarda con un toque de bad boy Y tú, la super heroína que combate mi tristeza Tú siempre tan elegante Algo tan dulce yo no había visto antes Déjame besarte parte por parte Que cada vez se ponga más interesante Que ahí, ahí, donde te conocí Te vi, te vi, fue el que decidí De ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Y te detalle estar muy fuerte Pa' bailar despacito Belleza, qué rico es Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para recordarte Algo importante Belleza, qué rico es Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para preguntarte Algo importante Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Y te detalle estar muy fuerte Pa' bailar despacito Contigo, que bien me la paso contigo Toda la noche Bailando contigo, contigo Contigo, hasta que nos pongamos viejitos Contigo, que bien me la paso contigo Ahí, ahí, donde te conocí Te vi, te vi, fue el que decidí Muchas gracias